Este es el pasadizo donde usted tiene que desfogar toda la atención. Te conocí y el tiempo se me fue tal como llegó y te fallé, te hice daño tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. Nuevo, tú me cuelas en mis huesos, me cuelas de tus besos como el corazón. Una vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, ráchame tu olor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. ¿Cuál es su nombre mi amor? Sandra Saldaña. ¿Qué edad tienes mi amor? 14 años. 14 años. Wow. ¿Has cantado ya en otros concursos? Eh, sí. Tienes una voz muy hermosa. Gracias. Te vas a decirte que he esperado hasta el final, porque me gusta cuando el tema es muy intenso, me encanta ver cómo se realiza el final. Y lo has hecho muy bien. Te felicito, te deseo lo mejor. Gracias. Y lo mejor está en este equipo. Te lo dejo para que lo pienses. Sandrita, de mi vida, soy tu fan. Te lo digo desde ya. No, totalmente impresionada. Manejas los graves, los agudos de la misma manera, o sea, espectacularmente. Tienes un vibrato totalmente auténtico, innato, que incluso lo puedes trabajar mucho más. Imagínate, tienes 14 añitos. Te auguro realmente un futuro espectacular y te invito a que te quedes aquí en mi equipo. Gracias. Gracias. Sandra, yo muero de ganas de que te vengas a mi equipo para que pueda estar más tiempo contigo y me enseñes a cantar. ¿Me puedes enseñar a cantar, por favor? Qué voz tienes, qué control, qué potencia, qué matiz. Todo es fantástico y también te sabes el escenario, sabes conquistarlo, sabes lo que estás cantando. Me encanta lo que estás haciendo. De verdad es que ambas entrenadoras lo han dicho todo. Eres fantástica en general. Ahora yo tengo que hacerte una pregunta donde nos vas a poner a temblar a los tres. ¿A quién escoges? ¿Con quién te quedas? Esa persona es inteligente, ¿eh? Aquí. De verdad es que los tres son geniales, los admiro demasiado. Eva, yo canto también música criolla, gracias. Te admiro demasiado. No le hagas caso al público, hazle caso a tu corazón. Por favor, hazle caso a tu corazón. Yo... Yo... Yo le dejo a ti, a mi mamá. Gracias, muchas gracias. Ay, 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 qué voces te está llevando, canita. Bien, muchas gracias. Oh, 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 oh.